Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el señor YouTube y un gusto pues saludarles y tenerlos por acá nuevamente. Bueno, 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 pues el día de hoy te voy a hablar sobre las amenazas de embargo que te pone la famosa tienda Electra, ya que pues yo te seguía comentando mi caso. Y en este caso, bueno, pues tú ya te diste cuenta en el video anterior que yo hice que, bueno, pues esta empresa manda a sus cobradores a hacer sus irregularidades. Entonces hoy yo te voy a mostrar las amenazas de embargo que te ponen pues estas empresas que son Electra, Famsa y Coppel. Pero en este caso, pues nos estamos enfocando en Electra porque pues yo viví esa mala experiencia de Electra. Y pues nada, bueno, así que te voy a mostrar pues de qué se trata. Así que nada, bueno, te voy a explicar si tú es que no sabes lo que es un embargo, ¿verdad? Porque luego pues uno pues se queda así. Bueno, vamos a leer un papelito, un documentito como este, ¿no? Que dice la violación de este sello constituye un delito. Domicilio señalado para próximo embargo. Medios preparatorios. Y bueno, pues ahí censuran el señalamiento. Señalan ahí un aval que dice inmueble señalado. Y dice, urge se presente en un plazo no mayor a 48 horas. En caso que no se presente, confirmaremos a la negativa de pago y procederemos en el domicilio fiscal señalado. Y ponen ahí pues un teléfono. Este es un papelito que me llegó a mí igual, pero este papelito se los voy a mostrar más adelantito. Primero, yo quiero que ustedes sepan lo que es un embargo. Un embargo es una orden de desalojo a un inmueble, en este caso a tu casa. Un embargo es la extracción de pertenencias a una persona que no pagó una cierta deuda. Por ejemplo, si tú llegaste a tener una deuda de 122 mil pesos, te pueden hipotecar tu casa o tu carro. O incluso, como ya dije, quitarte tus pertenencias. Pero, para que se proceda a un embargo, te tiene que llegar una notificación por parte de unas personas. Que en este caso viene siendo un licenciado. Te tiene que ir a visitar a tu domicilio. Porque esto del embargo, ya estamos hablando de que es algo realmente feo. De que es algo muy fuerte. Entonces, en este caso, te tiene que ir a visitar esta gente y entregarte la notificación previamente en persona. Si te la pega en tu puerta, si te la manda el cartero, si te la entrega el vecino, no es válido. Y tiene que traer una firma. Por ejemplo, aquí este documento no es legal. Si te llega una notificación por parte del cartero de que urgentemente le decimos que se presente. Como aquí que dicen, un plazo no mayor a 48 horas, tal, tal, tal. Para llegar a un acuerdo de pago y esto y el otro. No es válido. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque hace una semana a mí me llegó un papel como ese. Y no vinieron a buscarme. Hasta ahorita, gracias a Dios, no han venido. Y no los quiero ver aquí. Porque no. Entonces, para que un embargo se proceda. Si tú no haces caso al papel que yo te estoy diciendo que te tienen que ir a entregar previamente un licenciado personalmente a ti. Para que vayas tú, pues ahora sí que al juzgado, al despacho jurídico del juzgado. Entonces sí, en un lapso más o menos de dos, tres días, van a ir unas personas con una patrolla, con unos cargadores, dos licenciados, un actuario, un ejecutor y no sé cuánta más pinche gente. Y entonces sí te van a chingar. Ahora, pero ojo aquí, muy importante, pero a partir de cuánto dinero se puede ejecutar un embargo. Un embargo se puede ejecutar a partir de una deuda desde los 50 mil pesos. Y estamos hablando de deudas mayores. Como el ejemplo que te di hace rato, que si tú debes una deuda de 122 mil pesos, te pueden quitar tu carro, te pueden hipotecar tu casa incluso. O bien a la de malas, pueden entrar y pues arrasan con tus pertenencias. Entonces ese es un embargo real. Un embargo falso es lo que te estoy diciendo. Que te están amenazando, están utilizando aquí firmas falsas o firmas de personas falsas, sellos falsos y bueno, todas esas cosas. Ahora, Electra, si en un plazo máximo de más de no de seis meses, tú no reaccionas a tu compromiso de pagar. Entonces Electra lo que va a hacer es que va a vender tu deuda a un despacho jurídico. Y ellos pues van a ser los encargados de estarte chingue y chingue y chingue y estarte cobrando. Y te van a estar trabajando por teléfono y te van a hacer no sé cuántas chingaderas. Y que venga y que preséntese y que vamos a llegar a un acuerdo y que la puta madre y que no sé cuánta chingadera. No señores, miren, eso es pura pendejada. Ahora, no me vayas a salir con la gran mamada de que voy a pagarle a un abogado. O sea, puta madre, la consulta de un abogado te sale como en dos mil pesos. O sea, puta pendejada. Si tú no tienes ni para pagarle a la puta empresa, ¿pa' qué chingados le vas a pagar a un abogado? Esa es una puta y reverenda pendejada que puedes hacer. A ver, yo te estoy dando aquí a elegir que no te asustes porque esto del embargo ya es algo que realmente preocupa. Yo sé que no se duerme porque yo he estado en situaciones así. Me preocupo, me estreso, me pongo de malas, me hago las cosas bien. Pero para que no caigas en esto, te voy a dejar en la descripción del video una página que se llama la página defensa del deudor. Donde te asesoran, tú tienes unos teléfonos para que hables y un correo electrónico. En este caso yo me guié por el correo electrónico. La persona amablemente me dijo, porque yo le mandé la captura del papel que me mandaron. Y esta persona me dijo, no, este papel es extrajudicial. O sea, no tiene validez hasta que te vayan a ver a ti de verdad los licenciados y te lo entreguen en persona en una notificación donde tienes que irte a presentar al juzgado. Si tú no obedeces, entonces sí, se va a proceder con la ley que es. Y aparte, te voy a dejar también lo que es la página de Conducef. Conducef es la página que se da, que le firma, pues vamos a decirlo así, por una situación que le firma los contratos y los previos permisos a esta empresa que se llama Electra. Entonces yo al comunicarme también con Conducef, les mandé un correo electrónico. Me lo respondieron en dos días y me dijeron que no hay ningún problema, que Electra no es una empresa financiera. Y también en Wikipedia te voy a dejar lo que es la remisión de esta empresa para que no te asustes, para que no caigas en los chantajes pendejos de estos güeyes. Y si tienes un crédito en esta tienda, realmente valóralo, aprécialo, cuídalo mucho y no caigas en las redes de estos güeyes. Valóralo pues de una forma que tú lo consideres no como préstamo, sino como para comprar ciertos productos. Y que también, como ya dije anteriormente, puedas pagar. Tú no haces esto, entonces te vas a meter en todo este pinche problema que te estoy diciendo. Cobranzas, molestias, humillaciones por parte de sus trabajadores, todas estas bolas de chingaderas te vas a andar tú metiendo. Así que para que esto no pase, pues te recomiendo que estés previo a esto. Entonces, ya les di yo lo que es un embargo falso contra un embargo real. Y en el próximo video te voy a mostrar un artículo que menciona lo que es un embargo real. Según la ley que atestigó a México por el presidente. Entonces, para que no caigas en esas redes y si te llegan 10, 8, 9, 15, 20, 30, 50 papeles de embargo, 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 embargo y embargo. Y que la chingada no creas en eso. ¿Sale? Porque entonces sí, pues, te vas a meter, pues, en más asuntos. Entonces, te voy a dejar yo eso que yo te dije que tiene que ver con la CONDUCEF. Te voy a dejar el enlace de Wikipedia para que puedas leerlo. ¿Sale? Porque todo eso tiene que leerse debidamente. Y te voy a dejar también lo que es este... Te voy a dejar el artículo de la ley para que lo puedas leer. Y ese también lo voy a presentar en otro video. Pero ahorita lo voy a dejar de una vez en este video para que puedas, pues, echarle una buena ojeada. Y, pues, nada. Esto sería todo. Así que, chicos, no se me espanten. Si tienen alguna duda, yo los puedo asesorar y los puedo ayudar. Solamente déjenme un comentario. Y, pues, yo los puedo asesorar con eso. Así que, nada. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse para más información como esta. Yo soy el señor YouTube. Denle like, por favor. Activen las notificaciones de la campanita. Y ya nos estaremos viendo en otro previo video. Con más información sobre, pues, mi experiencia de Electra. Así que, yo soy el señor YouTube. Me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.